Hola que tal amigos, como están? Muy buenas noches, estamos aquí con el romántico Coloneño y su esposa Ay disculpe que la saco en este video amiga, pero como usted está repartiendo, miren ve Vamos a disfrutar esta rica parriada por cortesía de Gatito Rivera Señores, yo le agradezco a Gatito Rivera y no solo eso, también me mandó, mire ve que lindura Todavía sobraron para lo fresco Esto todavía me sobró para lo fresco Gatito Rivera, muchas gracias, que Diosito Santo me lo bendiga Que me le dé mucho más de su gran corazón que estuvo también con nosotros Mire, esta rica parriada la vamos a disfrutar aquí con la familia Romántico Y yo, pues Romántico, usted como se siente de esto, de esta maravilla Romántico Mire que montón, tenemos aquí tortillas, tenemos panas, tortillas Allá está el fresco, también acá está en la refri Acá está, ahí está el fresquito, miren Aquí está, ahí está, jugo, ahí también ¿Jugo también? Ahí está, ve, todo esto compro Romántico Ahí está, sí Está bueno Ah, vale, este valga la machaca con la marca Bueno, mire, este, el Gatito Rivera se ha proyectado con nosotros Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pagarle con la mejor animación, la mejor ambiente Después de que termine el Romántico conmigo, con la música en vivo Vamos a seguir con el Damiq Show Que había prometido para el fin de semana, a ver cuántas horas aguanto En el Damiq Show de la noche Mire que rica, quiero meterle el diente Bueno, entonces, de parte de mí, muchas gracias también, ya se las di, pero se las vamos a dar de nuevo Porque no es malo volver a repetir, va Hasta la perrita está alegre, ve Este, sí, muchas gracias a él y así como a todas las personas que se han proyectado ahí A Peludo, Joel Díaz, Gaby Andrade, Gaby Andrade, también la de Aria, el Indomable, el Cubano, Justin Coy, bueno, los que han donado ahí en el Super Chat Comandante en Acción, Ada Norales Es correcto, Ada Norales A todos, se les agradece mucho por el apoyo y Nos ha ayudado bastante Así es ¿Quién más se me escapa? Que nos ha aportado ahí, en el canal nos ha aportado bastante, nos ha ayudado, ¿saben qué? Con toda esa ayuda que ustedes están haciendo, nosotros vamos a hacer algo bonito Una Navidad maravillosa, si yo lo permite Pues en estos días, pues ahí vamos a ver qué hacemos Vamos a pasarla bien bonito, gracias a ustedes Y pues yo, les digo que me siento feliz por esto, porque yo mismo lo iba a comprar, si yo vale como 800 pesos Sí, no, pues esta la conseguí en 500 Ah, bueno, imagínense Sí 500 le empiezo Imagínense, man, el primo Servin también nos ha ayudado bastante, el primo Servin nos ha mandado para los pescados Es correcto, se los quedaba también Para todo, pero me tiene enojado Vaya Me tiene bravo, furioso Hasta Colorado se puso ya, ¿ves? Me quiere mandar Me quiere mandar a una mujer sin cuca Uy, no, no, no Oiga bien, al programa Así se dice Me quiere mandar una mujercita de esas Al programa Usted sabe lo que va a pasar, muchachos Me van a matar, me van a fulminar Para que me lea los mensajes Dice, no, primo Lo digo en vivo, lo digo públicamente Eso no No lo acepto por la razón de que yo necesito Hembras al lado mío Y al cantante romántico Y al otro cantante que van a estar acá Pero Para la lecturación de mensajes Y para presentes Necesito muchachas Muchachas para Ahí atractiva Alguna que quiera Pues estar con nosotros Se le puede pagar Nada más que cuando ya empecemos A recibir regalías del canal Entonces yo le voy a tener Un pago fijo A cada vez que venga aquí esa persona A leer los comentarios Estar con nosotros Así es Bueno, entonces de mi parte Wilson, este video también va para el canal Del Romántico Coloneño Y vamos a echarles un saludón a todos A todos los suscriptores Así como de Wilson Music Productions También que siempre están pendientes Ahí en las transmisiones Se les agradece mucho Entonces será Hasta la próxima También Ah, no, todavía no hemos cortado Pues dale gracias Yo también le doy gracias A todos los que se conectan Ahí cuando estamos haciendo En el en vivo Bueno, yo no salgo ahí Pero ellos si salen Gracias a cada uno Yo me los bendiga A cada uno de ellos Así es Y yo me los bendiga También a ustedes Acá también Porque Yo le doy gracias También a Wilson Por querernos tanto Y venderlos con gran aprecio Sí, porque aquí estamos Estamos unidos Aquí juntos Jamás seremos vencidos Aquí quien se lo pierde Es el Chimoltrufio El Chimoltrufio Se lo pierde porque sí Porque él se va Él se va Entonces nosotros Compartiríamos Con él también Pero no Él se va Todo el tiempo Se nos va Así es Ahí no podemos ver nada Bueno Será hasta la próxima Y muchas gracias Muchas gracias Así es Hasta luego